Rafael Simancas ha mostrado su ilusión porque Ceuta pueda contar con un representante socialista en el Congreso de los Diputados después de muchos años, un representante al que ya ha asignado trabajo. Que haya una voz ceutí progresista, una voz ceutí del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Es muy, muy importante. De hecho, como secretario general del Grupo Parlamentario Socialista me encargo de distribuir los trabajos de los parlamentarios y yo ya le tengo asignadas algunas comisiones a mi compañero Pepe Simón. Comisión de Educación, Comisión de Interior, Comisión de Fomento, Comisión de Sanidad. Por lo tanto, Pepe, tienes que ir por allí porque el trabajo lo tienes ya asignado. Estamos muy, muy ilusionados. Por su parte, los candidatos al Senado han hablado este martes de las necesidades de los españoles y ceutíes y del compromiso de trabajo para solucionar con propuestas en sanidad o igualdad. Una España feminista. Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Profundizaremos el pacto de entrada, el pacto contra la violencia de género. Ley íntegras para la igualdad y trato y la no discriminación sexual e identidad de género. Adil Mohamed ha asegurado que el PSOE tiene soluciones, pero que necesitan de la confianza del electorado para poder desarrollarlas. Aquí venimos a dar soluciones. Las soluciones las damos como Partido Socialista Obrero Español. Y para darlas necesitamos su confianza, la confianza de todo, de nuestro electorado y los que puedan prestarnos su voto. Porque como creo que todos hemos tenido préstamos bancarios e hipotecas, los préstamos y las hipotecas se devuelven. Y nosotros vamos a devolver. Y lo único que puedo prometer, permítanme, como grupo de trabajo y todos, como Partido Socialista Obrero Español, lo único que prometemos es lo que sabemos hacer, que es trabajar duro por ustedes, por sus hijos y por otros desahuciados que son nuestros pensionistas. Temas tan variados como educación, vivienda pública o empleo ocupan buena parte de las propuestas del programa socialista para las que los candidatos piden el apoyo. Gracias.